Música Atendiendo el llamado de la comunidad de una oportunidad anterior, RPT Noticias visitó la vía que de Baidupar conduce al corregimiento de las raíces. Hoy, ocho meses después regresamos y la encontramos en peores condiciones. El 13 de agosto del año anterior, RPT Noticias informó sobre el mal estado de la vía que conduce de Baidupar al corregimiento de las raíces y en la actualidad esta continúa sin ninguna intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura del departamento. Que eso igual es una contratación que aún tiene sus pólizas vigentes y que la finalidad es, en conjunto con la gobernación que fue el ente territorial contratante, que se puedan hacer toda la ejecución de estas pólizas para que se regrese nuevamente a su estado original del objeto contractual, esta importante vía. Aquí tienen que mandar la arreglada porque tanta vía está aquí, donde está venga migajada, pasa uno por aquí, esto está migajado. La verdad que llueva, no hay quien pase por aquí. Es preocupante, según los habitantes de las raíces, el mal estado de su única vía porque se avecina una temporada larga de invierno, lo que les podría traer consecuencias grandes porque por ésta salen los productos que ellos y los hacendados producen para el sostenimiento de su economía. Lo que pedimos es que nos arregle, que nos solucione pronto esto porque ahora que venga el invierno no va a pasar ni burro, va a pasar por ahí. La vía con las volquetas esas que estaban sacando el material de arrastre acá de Río Seco se acabó y están pendientes de volver a sacar y si la vuelven a sacar nosotros estamos decididos a hacer un paro. Vamos a taponar la vía para que nos escuchen porque aquí la solución tiene uno que hacer un paro para que se la den. Hace ocho meses dialogamos con el concejal Gabriel Mutti quien ofició a los entes de control para que tomaran medidas en el silencio administrativo por parte de la gobernación pero al parecer no han atendido su denuncia porque la carretera sigue de mal en peor. Bueno, la verdad es que queremos que nos arreglen esta vía porque es una vía, digamos, de acceso de la gente de acá del pueblo, el campesino. Porque pasan carros con muchas toneladas por aquí, carros con 14, 15 toneladas, imagínense ustedes, eso es lo que destruye la carreterita. RPT Noticias continúa cerca de las comunidades y estaremos atentos a lo que ocurra con la problemática que lleva ya bastante tiempo sin resolver. Algunos habitantes nos comentaron que muy pronto se pondrán en marcha las pólizas de cumplimiento de esta vía. Nosotros estaremos atentos. Desde el Corregimiento de las Raíces con la Cámara de Luis Gutiérrez para RPT Noticias, Albert Castilla Romero.